Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. Esta semana los horóscopos son muy especiales porque también veremos, aparte de qué es lo que te depara el universo para esta semana, vamos a ver de qué manera va a afectar, tanto positiva como negativamente, el eclipse que se va a vivir el día de hoy, lunes 21 de agosto. Así que vamos a comenzar contigo, signo de Tauro. En el futuro inmediato te sale la carta del juicio, aquí te dice que vienen cambios, cambios positivos a tu vida, viene esa renovación, viene esa renovación para tu vida, para esta semana, signo de Tauro. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que estás al lado de tu alma gemela, lo único que tienes que hacer es entender, comprender lo que estás viviendo, porque estás con la persona indicada, con la persona que te ayuda a salir adelante, que te enfoca, que te lleva hacia el éxito, hacia la prosperidad, a sentirte bien contigo mismo, contigo misma. Si todavía no estás en una relación de pareja, te dice el universo que está por llegar esta alma gemela, así que tienes que pedirle que llegue a ti el amor indicado. En cuestión trabajo, dinero o negocio, te sale el siete de oros. El siete de oros te indica que es una estrella muy poderosa, es el éxito y la prosperidad contundente para esta semana, signo de Tauro. En el aspecto del amor te dice el universo, haz siempre lo máximo que puedas. Aquí dice permanece en el ahora, tienes que permanecer en el aquí y en el ahora, en el presente. En tu relación de pareja debes de tener esa necesidad de ya no recordar el pasado, siempre tienes que vivir en el presente, en lo que el universo te está dando el día de hoy. Eso es lo que tienes que limpiar, lo que tienes que cuidar, lo que tienes que amar con esa alegría que se te da. Aquí te dice, mantén tu atención en el presente y permanece en el ahora. Este es el principio de un nuevo comienzo, de un nuevo sueño. Así que lo que tú estás viviendo en tu relación de pareja es muy bueno. Recuerda que Los Ángeles estaba unida con este mensaje. Así que estás con tu alma gemela. Si tú tienes dudas, si tú dudas de estar conviviendo o de estar compartiendo tu vida con la persona indicada, quítate esas dudas. Lo que tienes que hacer es trabajar, trabajar en la relación que estás viviendo el día de hoy para que las cosas se den de la mejor manera. Así es como las cosas pintan para ti esta semana, signo de Tauro. Ahora vamos a ver en qué manera te va a afectar o beneficiar a ti el eclipse. Te va a beneficiar que para esta semana viene el éxito. Va a ser una semana de éxito. El eclipse va a traer consigo esa energía de éxito, de prosperidad. Se van a dar todos los trabajos que tú has querido. Todos esos proyectos se van a dar. Te van a decir que sí. Hay que recordar que esta semana no hagas inversiones. Deja que fluya, que nazca lo que tú ya has cosechado. Así que te va a afectar, te va a beneficiar en el éxito. ¿En qué punto energético te va a afectar? Bueno, que posiblemente te vas a dejar llevar por comentarios, por críticas de personas externas a tu vida. Entonces te dice el universo que no permitas que ninguna persona manipule tus emociones. Que ninguna persona tenga la capacidad en tu vida de manipularte emocionalmente. Así que ten mucho cuidado. Esto es en lo que te va a afectar el eclipse. Que posiblemente vas a dejar que entren esos comentarios que te hieran a tu vida, a tu entorno. Así que bueno, pues este es el mensaje para esta semana, Tauro. Tu día de la suerte es el día sábado. Tu hora de la suerte es a las 7 de la mañana. Tu color te invitan los ángeles a que te vistas de color dorado, de color amarillo, de colores alegres para esta semana. Y tu número de la suerte es el 20. Así que, pues este es el horóscopo que te tiene destinado para ti el universo signo de Tauro. Espero te haya gustado. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Que compartas los videos, que los comentes para que podamos ser cada vez más personas en Lanza de Luz. Si tú quieres una consulta personalizada o más amplia, me puedes seguir en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox y agendamos tu consulta. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.